Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, como siempre, agradeceros vuestra presencia en estos días de verano y espero que hayáis descansado, que creo que bien merecido tenéis tras este largo año y lo que esperas. Bueno, dicho esto, hoy estamos aquí desde Izquierda Unida con mi compañera, nuestra parlamentaria Elena Cortés, ante unos datos de desempleo que salieron ayer publicados, que básicamente tenemos que calificarlos como terribles y desastrosos. Y con especial énfasis en la provincia de Córdoba, que sitúa, bueno, sitúa una tasa, un número de desempleados en el país de 3,18 millones de parados, pero es que en la provincia de Córdoba en este mes de agosto han subido 1.557 parados, lo que dan unos datos terribles y que sitúan a la provincia de Córdoba con la mayor tasa de subida del desempleo de toda Andalucía. Para nosotros estos datos son terribles además de dos elementos fundamentales. Primero, que es una tasa, los contratos que se habían hecho en el mes de agosto sitúan unos números de contratos indefinidos alrededor de los 30.000 contratos frente a unos 2.300 indefinidos. Y esto viene a demostrar lo que nosotros venimos definiendo durante mucho tiempo que la falta por parte del Gobierno central y por parte de la Junta de Andalucía de la apuesta real por la provincia de Córdoba. Tenemos que recordar que Córdoba es el punto negro de este país, donde unos presupuestos generales de Estado que olvidan a la provincia de Córdoba y a los cordobeses y a las cordobesas, unos presupuestos de la Junta de Andalucía que olvidan a la provincia de Córdoba y todo esto se suma cuando llegan estos datos de desempleo que vienen a hacer la jugada perfecta del neoliberalismo. En toda esta cuestión nosotros también tenemos que reivindicar y denunciar que todo este discurso falaz por parte de Susana Díaz en Andalucía, por parte de Rajoy antes y por parte de los actuales dirigentes del Gobierno central y, como hemos dicho, del Gobierno de la Junta de Andalucía, con el falso discurso de la recuperación, que con estos datos vienen a demostrar que no es real. Primero por dos cuestiones. Primero porque aquí tenemos un modelo productivo que evidentemente se ha basado en la especulación, en el turismo y que vemos los datos y que lo que provoca es un falso crecimiento, que no es real. Y, además, sumamos a esta cuestión pues que durante todos estos meses de Izquierda Unida hemos estado trabajando y denunciando los diferentes procesos de desindustrialización que está habiendo de numerosas empresas cordobesas situadas en la provincia de Córdoba y, sobre todo, en el sector de la industria. Que también los datos del desempleo hay un importante crecimiento del desempleo en industria. Podemos poner como ejemplo el proceso de desindustrialización que se ha producido en la antigua Carbonell, donde Izquierda Unida, junto con los trabajadores y las trabajadoras, estuvimos defendiendo esos puestos de trabajo y, bueno, lo más conocido últimamente que es el proceso también de desindustrialización que se está produciendo en la empresa ABB, donde los trabajadores y las trabajadoras, pues cada dos días a la semana realizan unos parones para denunciar esa situación. En el fondo, con lo que nosotros venimos a plantear, y siendo rigurosos, es que este Gobierno central que ha entrado no tiene la responsabilidad de estos datos tal cual, pero sí tiene la responsabilidad porque al final está compartiendo el mismo modelo, el modelo productivo del Gobierno del Partido Popular. No ha hecho nada para derogar una reforma laboral, que era una excusa para que los trabajadores perdiesen poder adquisitivo. No ha hecho nada para modificar el modelo productivo en relación a un aumento de la industrialización, al aumento de una industria alternativa a los actuales sectores energéticos, una industria alternativa medioambiental. Y no ha hecho nada en el modelo que entendemos que también está provocando con el tema de la precariedad laboral, que todos sabemos de la situación de la explotación laboral que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras. También tenemos datos que podemos dar dentro de unos días en relación a la situación de muchos falsos vacaciones en el mes de agosto, que lo que esconden es que acaban los contratos en el mes de julio y los dejan en el absoluto paro. Pues este tipo de cuestiones nosotros lo que queremos denunciar es que Izquierda Unida plantea y planteamos otro modelo productivo. Porque vemos que este falso discurso de la recuperación y que ahora estén mencionando que llega otra nueva crisis económica es para preguntar cuándo hemos salido del anterior. Porque en el fondo no era una crisis económica. Lo que veníamos a plantear es que la implantación de un modelo económico. Y eso es lo que nos preocupa. Por lo tanto, desde Izquierda Unida venimos a denunciar estos datos. Venimos a denunciar los datos con más fuerza en la provincia de Córdoba debido a esas políticas que se llevan haciendo contra la provincia de Córdoba. Y venimos a denunciar que desde Izquierda Unida planteamos otro modelo productivo que es más justo, más distributivo y acabar con una política de contratación, unas reformas laborales que lo único que están haciendo es empobrecer a los trabajadores y a las trabajadoras. Y en esas cuestiones queremos estar y plantar y decirlo claramente ante lo que está llegando. Yo sí me ha dejado mi compañera de la corte que va a completar algunas cuestiones que estamos planteando y sobre todo cuáles son las medidas para paliar esa situación que no para de aumentar y que detrás de todo esto hay familias y hay personas que están pasándolo realmente mal por las decisiones de algunos que mientras se están enriqueciendo a su coste. Nosotros queremos denunciarlo claramente. Bueno, pues también buenos días y agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Esperar que hayáis descansado unos días de vacaciones, por lo menos de no ir al trabajo y tener esa… en fin, de descansar la cabeza un poco porque aparte de que es nuestro derecho también nos permite recuperarnos para el nuevo curso que empieza y empieza en este caso en Andalucía con unos datos malísimos de desempleo que tienen que ver con lo que venimos planteando, lo decía Sebastián con absoluta claridad y es que hemos tenido una recuperación con pies de barro, que el Partido Popular con Mariano Rajoy y Partido Socialista en Andalucía con Susana Díaz han tratado de engañar al conjunto de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras con que estábamos en una recuperación, una recuperación con pies de barro. Y el problema es que estos cuatro años que se cumplirán en marzo del 2019 de gobierno del Partido Socialista en alianza con Ciudadanos nos han traído cuatro años perdidos para el cambio de modelo productivo en Andalucía basado en la investigación y en el desarrollo. Cuatro años perdidos para poner en marcha un plan industrial que hemos demandado infinitas veces para la ciudad de Córdoba. Recuerden también que esta provincia tiene experiencias terribles en procesos de desindustrialización y las consecuencias posteriores. Hemos venido reclamando a lo largo de todo este periodo, como saben, que vuelva el dinero del plan Miner a la comarca del Guadiato. Bueno, pues toda esa inacción es o tiene como consecuencia también estos terribles datos de desempleo. Por lo tanto, un Partido Socialista y Ciudadanos, que no han sido en Andalucía capaces de poner un plan industrial ni para Andalucía ni para Córdoba, un plan de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que permita generar empleo en el sector de la rehabilitación y olvidar la especulación o la cultura de la especulación en la construcción. Un plan de empleo juvenil que venga a sacar de la situación de desempleo a cientos de miles de jóvenes, tanto en Andalucía como en Córdoba, que no pueden conjugar su derecho al empleo y un empleo de calidad y, cómo no, las peores perjudicadas, las mujeres. Un plan de empleo para las mujeres que rompa, además, con la brecha salarial que sigue situándose en torno al 25% a igual trabajo, distintos salarios. Una falsa recuperación que han vendido este Gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos, que ahora están teatralizando, digamos que un desencuentro, pero que son responsables de esta situación en la que se encuentra Andalucía. Responsables también porque a lo largo de estos tres años y medio el Partido Socialista y Ciudadanos se han deshecho con reformas fiscales regresivas de una buena parte de ingresos tributarios que podían haber permitido afianzar o cambiar estos pies de barro de la recuperación y poner en marcha un nuevo modelo productivo. Por lo tanto, vamos a seguir reclamando ese plan industrial para Córdoba, plan de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Quiero sumarme a las peticiones del Consejo del Movimiento Ciudadano o de la Federación de Asacciones de Vecinos con la cuestión de los ascensores, mil veces prometidos y que no terminan de llegar, pero bueno, una potente política de rehabilitación, un plan de empleo juvenil y un plan de empleo para mujeres y que además rompa con esa brecha salarial. Lo triste de todo esto, y con esto ya termino, es que el Gobierno andaluz tiene instrumentos más que de sobra, bien en leyes o bien en distintos programas públicos para poder haber puesto en marcha a lo largo de estos tres años y medio, de estos casi cuatro años ya, estas medidas. Han optado por mirar para autorados y en la provincia de Córdoba concretamente han optado por olvidarla tanto en los presupuestos generales del Estado como en los presupuestos de la Junta de Andalucía, que también hemos venido denunciándolo. Y por último, insisto en lo que planteaba Sebastián, hay que derogar la reforma laboral, que es la que permite sobreexplotación laboral, contratos precarios y bajos salarios, y la que permite que haya un día como el 31 de agosto en la que hubo más de 300.000 despidos en un solo día. ¿Alguna duda, pregunta o alguna cuestión? Sí, yo quería que una vez que se teatralizan los pacientes en cambio de este programa, y que se de cuál es la opinión de este programa y cuáles son los casos que creen que hay que afrontar ahora. Bueno, hoy tenemos aquí además a Rivera, que está en ese proceso de teatralización, de separación mutua del Partido Socialista de Susana Díaz, de Rivera, Marín y Susana Díaz, cuando han sido socios de gobierno y han sido cooperadores imprescindibles de la situación en la que se encuentra Andalucía y el de postergar la solución de los problemas. El desenlace lo vamos a ver pronto, pero yo creo que lo más importante, sean las elecciones ahora o dentro de una semana o dentro de dos meses o tres meses, es que ha habido cuatro años en los que Partido Socialista Susana Díaz y Ciudadanos Rivera y Juan Marín han perdido la capacidad de cambiar las políticas de Andalucía para que no nos veamos ahora en esta terrible situación. Y ambos dos son igual de responsables de esos procesos de pérdida de ingresos tributarios. Eso es lo que posiblemente estén tratando de esconder con esta teatralización, su fracaso en estos casi cuatro años de gobierno común, de apoyo de legislatura, en los que, bueno, pues lamentablemente Andalucía se vuelve a encontrar al final del periodo en una situación como la que les hemos descrito, ¿no? De falta de programas concretos que se hayan puesto encima de la mesa para poder modificar y cambiar las estructuras y las políticas que nos trajeron una terrible crisis en el año 2008 y de la que lamentablemente todavía no hemos salido gracias a las políticas defendidas por Susana Díaz, Partido Socialista, y por Juan Marín y por Rivera Ciudadanos.